Música Que tal amigos de Vox y Lucha de Ring Grande Seguimos aquí en el gimnasio de Sirius La verdad que con esta tercia de jóvenes Que la verdad que la vez pasada En la última opción que se tuvo aquí en el gimnasio de Sirius Pues los vimos bien acoplados Los vimos bien conjuntados La verdad que se le vieron ese compañerismo Y la verdad que pues ahora sí que un gusto saludar Tanto a Imperial Junior como a Sankey como a Volta Pues la verdad que saludarles Preguntarles también cómo se sienten Porque sabemos que ahorita son filtros Para quedarse en esta empresa Pero pues no es porque se les menosprece la calidad Simple y sencillamente pues porque la empresa Pues requiere de jóvenes que también quieran Dar un buen espectáculo también para la gente ¿No? ¿Cómo han estado Imperial? El que quiera comentar primero por favor Pues muchas gracias a Vox y Lucha por el espacio Agradeciendo otra vez a la empresa RLLI Por esta gran oportunidad que se nos brinda Estamos aquí no para ver si podemos Estamos aquí podemos y somos capaces Como bien lo dijiste nos acoplamos Somos una, estamos viendo que somos una buena tercia Venimos con todo y a enfrentarnos a esa tercia Que quiera hacernos fuertes a nosotros Hola mi gente bonita Sí, como lo dice mi amigo Voltan Estamos aquí para demostrar lo que tenemos Tenemos escuela, tenemos bases, tenemos todo lo que se necesita Para ser un luchador completo Sí, aquí mi amigo Imperial Ahora sí, tanto Imperial como Voltan La juventud Y yo les voy a aportar la experiencia Para esta gran tercia En la oportunidad que nos dé la empresa RLLI De Iztapalapa Porque venimos por esos campeonatos de tercia Un saludo para los amigos de Vox y Lucha Igual un gusto saludarte amigo César Navarro Como lo decías así es Estamos viendo que la función pasada Que tuvimos aquí mismo Gracias por la oportunidad que nos brinda Revelación Lucha Libre Iztapalapa Como tercia estamos viendo que nos acoplamos bien Estamos viendo si funciona Y si es eso pues estamos preparados para cualquier rival Porque seguimos preparándonos Fíjate que como mencionó Sanky Una de las novedades que nos platicaron aquí Los mandamases de la empresa de RLLI Pues es precisamente eso Que empezar en el momento que ya se puedan hacer las funciones Pues ahora sí que tener sus propios campeonatos Que ya también están Ya están hechos Ya están avalados también O se van a avalar Y pues ahora sí que pues Como bien lo mencionó Sanky Eso de tercia Para... Hay grandes tercias también aquí en esta empresa Que también vienen con todo Y que quieren también esos campeonatos Y pues algo que nos quieren mencionar sobre eso Pues como te comentabas en un principio Nos sentimos muy completos Estamos completando Experiencia, Juventud Arras de lona, lucha aérea Estamos completos Venimos por esos campeonatos Porque somos capaces Y venimos con todo Sanky Sí, mira Como tú lo acabas de decir Todas las cosas hay que hacerlas bien desde un principio Para que todo salga bien Y como... Y los... Toda la gente que... Está atrás de todos nosotros Que son los administradores de esta gran empresa Ya se dieron la tarea Para avalar la empresa Ya la registraron Ya se avalaron los campeonatos Entonces ya no son unos campeonatos cualquiera Sino ya son unos campeonatos Que están avalados por la Honorable Comisión de Lucha Libre De la Ciudad de México Y aparte Esos campeonatos van a estar a nivel nacional Es una gran oportunidad para todos nosotros Y para todos los que quieran iniciar en esta empresa Lógico Van a ser filtros como dices Entonces vamos a echarle ganas Tenemos con qué Y todas las tercias que vengan Estamos para ellos Y con todo Imperial, como bien lo mencionó Voltan Pues realmente son gente Que ya está probada en el medio Que ya cada quien individualmente Ha demostrado que tiene las bases logísticas Que son grandes elementos Pero pues ahorita conjuntados los tres Y pues son... Ahora sí que para pelear por un campeonato de tercias Pues qué bueno, ¿no? Como bien lo mencionaron, ¿no? Se une la juventud con la experiencia que platican Así es, mira, creo que como luchadores Todos tenemos una meta Un llegar más arriba Coronarnos Obtener un título Creo que esa es una gran oportunidad Para luchar por ellos Y como lo mencionas Tengo buenos compañeros Senki, Voltan Creo que son grandes compañeros Que tienen una buena experiencia Y ahora con la juventud Que su amigo Imperial Junior Pues creo que estamos puestos y dispuestos Para luchar por esos campeonatos Recuerdo que también hay hondureños Que también ya tienen cuentas Pines contigo, Voltan Y pues ahora sí que Pues ahora sí que eso va a estar para quien sea, ¿no? Mira, sí como lo dices Los hondureños Pero yo creo que eso ya es pasado No hay que voltear el pasado Este es el presente Venimos por buenas rivalidades Buenas experiencias Y todo aquel de otras empresas Independientes Que quieran venir a esta empresa Y retarnos Estamos a sus órdenes, ¿no? Pues ahí están La calidad la tienen Ahora sé que Ya es gente de trayectoria sobrada Y pues un gusto saludarles Y pues les deseamos la suerte En RLLI Muchas gracias Muchas gracias Saludos Gracias 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 Música Música